Mi nombre es Fernando Garibay, aquí estamos en esta tarde, de verdad, una tarde que sí hace calor, pero ya por aquí estamos muy bien en el ambiente, ¿sí o no? No, apartemos del sol, que es el que hay. Nos quemó un poquito, nos duró un poquito más, ¿verdad? Pero aquí estamos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo, a mis amigos, compañeros, muchas gracias, ¿verdad? Que por ahí va a andar ya cambiándose, que en un momentito habrá mucho más sorpresas, que será nuestro amigo Ray Pedraza, siendo a Pedro Fernández, fuertes los aplausos para él, y a María Mariposa, en el personal de Gloria Trevi, fuertes los aplausos, eso pues, hay un ratito más estar por acá con nosotros, vamos, Pedro, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!